Admito que he caído y voy a jugar al juego que Rockstar quiere que juguemos, y no, no estoy hablando de GTA V, eso ya lo doy por hecho, voy un pasito más allá. Me refiero a caer en la jugada que nos hizo Rockstar hace unos cuantos meses, cuando nos quitó de las tiendas de Legendary Motorsport y también de South Carolina Superautos ciertos coches para ponérnoslo en concesionarios como este. Por cierto, esta señora acaba de bajar del coche para mirar este RX3, te mola, eh, a mí también me mola, tío. La cosa, tíos, es que a mí me parece una jugada bastante guarra esta, porque al final todos estos coches estaban disponibles para comprar cuando quisiéramos, y ahora ya no. Ahora están durante esta semana, y a la semana siguiente desaparecerán, y no sabemos cuándo volverán a estar disponibles. Claro, eso te crea una necesidad, y dices, ostras, me compro este coche, no sé cuándo va a volver a estar disponible, y si no me lo compro ahora, tal vez tengo que esperar un año. Esto es una cagada, porque a lo mejor no tienes dinero, ¿y qué haces? Pues bueno, aprovecha si te compras una tarjeta tiburón, has caído en su juego. En mi caso no me he comprado ninguna tarjeta tiburón, pero es cierto que no tengo mucho dinero, como veis, ahora mismo 2.600.000, pero tíos, tengo una cuenta pendiente desde hace más de 6 años con este Anis 190... No, perdón, Karin, Karin 190Z, está mal, tío, es un Anis, esto está basado en un Datsun 240Z, ya sabéis que Nissan en este videojuego es Anis. Pero bueno, le han llamado Karin, entiendo que por el culo, que como, por el culo, como podéis comprobar, tiene más semejanza con un Toyota 2000 GT. Oye, tíos, si estáis interesados en Need for Speed and Bound, ahora mismo en Instant Gaming está un precio de risa, ya lo veis, a un poquito más de 17€. Pero es que además os recuerdo que este juego está incluido en PlayStation Plus y también en Game Pass Ultimate, así que si no tenéis una de esas dos suscripciones, en Instant Gaming también vais a poder encontrarlas a un precio más barata por si queréis probar este videojuego o cualquier otro. Así que me voy a dejar un millón en este cacharro que estáis viendo y en el día de hoy lo vamos a tunear porque a partir de este jueves desaparecerá. Me jode, es un coche que quería, ¿vale? Que dentro de lo malo tampoco estoy rayado como si me estuviesen obligando a comprarlo. Pero, ostras, ahora mismo no tengo dinero de sobra como para permitirme esto. Pero bueno, va. Lo tenemos, amigos, por fin. 6 años tarde, pero lo tenemos. Que sé que estos videos os gustan, ¿eh? Los tuneos que van con retraso en el canal, que hemos tenido unos cuantos, siempre molan. Así que nada, vamos a esperar a que nos lo traigan y vamos a meterle mano. Lo cierto es que es un coche que lo podemos modificar de mil formas distintas. Es cierto que no tengo muy claro las piezas que vamos a tener, pero en la vida real ya sabéis que lo podemos dejar con una esencia stock para que quede muy elegante. Por supuesto le podemos dar un toque algo más tuner, incluso con llantas como una E37 de 6 palos que son excesivamente modernas para el 190Z, pero que van a quedar bien, por supuesto. Así que, mira, ya me la han entregado. Voy a apagar la reinterpretación del siglo XXI por aquí y vamos a llamar al mecánico. Si es que no soy ejemplo de nada, tíos. Mirad que os lo he dicho en varias ocasiones. No caigáis en esta jugada. Si a Rockstar le sale rentable, van a seguir haciendo este tipo de cosas. Dicho esto, amigos, me compro el 190Z del dinero. No, no, y voy más allá. La semana pasada me pillé el Pegasi Vaca. Si es que, tío, no puedo permitirme estos gastos, ostras. Porque dentro de poquito tiempo van a sacar una actualización y no voy a tener dinero para tunear los nuevos coches, tío. Y me da una raya que alucinas. Pero bueno, ahora que ya nos lo hemos comprado, como podéis entender, vamos a hacer el tuneo sí o sí. Así que nada, vamos a empezar con los pasos de rueda horribles, tío, horribles. A ver, no, me molan. A mí esto me parece muy guay. Pero si no me ponen separadores, yo, lo siento, me niego a poner nada de esto. Qué rabia, tíos. Mirad qué guapo está este, el recortado. De hecho, este incluso nos pone un faldón. Ostras, mola demasiado. ¿En serio, tío? ¿No me vas a poner separadores? Si cambio de llantas, ¿la llanta se ensancha? Yo es que creo que no, tío. Pues bueno, de momento no vamos a poner ningún paso de rueda. Joder, bien empezamos, ¿eh? Me dejo un millón para que encima el primer apartado no me guste. Pero bueno, vamos a pasar al apartado de parachoques delantero, donde podemos quitarlo de primeras, ¿vale? Para darle un aspecto algo más tunero. También tenemos este, que definitivamente es mucho más tunero, sin ninguna duda. De frío de carbono. Sticker bomb. ¿Recordáis cuando en GTA teníamos los sticker bombs? Mira, este está muy bien. Mantiene el parachoques original, pero además nos añade el faldón en la parte de debajo. Me gusta, ¿eh? Admito que me gusta y creo que a lo mejor es el en que vamos a poner porque estos ya son excesivamente radicales. En cuanto a parachoques traseros, tenemos más de lo mismo, ¿vale? Podemos quitar el de serie. Por aquí tenemos soporte para gancho, como ven. Lo que pasa es que es del color de la carrocería, por eso no se nota mucho. Ahora que tenemos puesto el dough, sí que se ve, sin ningún problema. Tenemos los soportes más el parachoques de serie. Incluso le podemos poner también el dough. Oye, no sé si dejar el parachoques de serie. A mí me mola, tío. Lo único que es un poco raro, en la parte de delante hayamos dejado el parachoques de plástico, ¿verdad? Sí, tío. Y en la parte de detrás se ha cromado. Es lo único que no me cuadra. Pero vamos a poner el gancho con el parachoques de serie. Que además, como veis, la moldura termina en color negro, ¿vale? Así que se disimula un poquito. Una vez hemos puesto esto, podemos pasar al apartado de motor. Porque si no me equivoco, efectivamente tenemos un millón de opciones. Es de aquella época donde los coches se podían tunear bastante más. Como podéis comprobar, lo que pasa es que no voy a gastar dinero en esto. Básicamente porque no se ven y porque al final es tirar dinero. ¿Cuántas veces voy a abrir el capó? Para que alguien diga, oh, wow, increíble tapa de motor que has puesto. Es maravilloso. Sin más, tío, sin más. Molan estos detalles, por supuesto. No me malinterpretéis. Pero bueno, que no tengo tanto dinero, amigos. Me compro el Z a lo pobre. Es lo que hay. Pasamos ahora al apartado de escape. Y tenemos por aquí de primeras este escaporro gordo. Que no me parece mala opción. En acabado de titanio también. Incluso, como podéis ver, este no lo podéis ver, ¿verdad? Yo tampoco. Ah, vale, escape lateral. Ahí está. ¿Y este dónde cojones está, tío? ¿Y esto qué es? ¿El juego de lo escondite? Vale, tío, en el capó. En el paso de rueda mejor. De hecho, tenemos varias opciones. Mira qué guay, tío. Escape es a la izquierda y a la derecha tenemos esa toma de aire. Bueno, yo creo que escape sextuple. ¿Dónde coño está? Está aquí, tío. Oye, cuántas opciones, ¿no? Y este es con rejilla. No veo la diferencia. Ah, vale, nos añade la rejilla ahí en el paso de rueda. Lateral expuesto. No, no, que es una fumada. Es una fumada. Amigos, permitidme que me decante por un escape de estos, ¿vale? De hecho, incluso el de serie es que me gusta. No pido más. No lo voy a cambiar, tío. Pasamos ahora al apartado de calandras. Tantos escapes para no poner ninguno. Donde podemos de primera es quitarla, ¿vale? Para que se vea ahí nuestro radiador. Que pone Karin Automobile. Que no es Karin, tío. Para mí es Anis. Lo siento, es un Anis 190Z. No caigo en tu juego, tío. Ya he caído en el juego de comprarme el coche. Como para que ahora encima me digas cómo se llama. No, no. Lo voy a llamar como yo quiera, tío. Bueno, de todas formas. Tenemos diferentes calandras. Algunas más radicales. Otras más classicotas. Directamente podemos incluso quitar la opción. Nosotros, una vez más, vamos a ir a stock en este apartado. Y ahora tenemos aquí el apartado de capón. También podemos quitarlo si quisiéramos. También podemos poner el de serie de fibra de carbono. Está esta opción. Oye, qué guapa, tío. Que es como el de la vida real, básicamente. Muy bonito. Hombre, lo prefiero al de serie. El de serie quizás muy planote. Este es mejor. Mira, de hecho, incluso podemos poner el de serie con esas rendijas. Que no me parece mala opción. No considero que le queden feas. Creo que vamos a tirar de ese. Sí, es que todos estos no me molan, tío. A ver, no es que no me molen. Es que después de haber conocido el de la vida real, que es este. Pues evidentemente me decanto por esta opción. Capó deportivo. Si entramos al apartado de cubiertas. Ya veis que tenemos esta de serie. En realidad no es de serie. Lo que pasa es que si lo compras en el concesionario de Simeon. Pues bueno, como es de segunda mano supuestamente. Pues ya viene modificado así. Pero evidentemente podemos quitarlo. Pero también tenemos esta opción. Que no está mal. De hecho, podríamos pintar el coche en naranja. Con esta línea ahí abajo. Creo que es una combinación muy bonita esta. Ah, bueno, también me pone ahí en el capó. Vale, vale, no está mal. Esto es que es raro. Porque el naranja este, ¿con qué lo conjuntas? A ver, con un blanco, con un negro. Puede quedar bien. Pero es raro, ¿no? Rayas naranjas. Normalmente son blanques y negros para que queden bien con cualquier coche. Luego por aquí tenemos diferentes cubiertas. Y es que, por supuesto, alguna de estas harán referencia a algún 240Z, 260Z o 280Z de la vida real. Como por ejemplo este, de hecho. Un rally clásico. Esto no es el 260Z que es el de la Panamericana. Ya lo veis con el diseño este de Bré, de Datsun Bré. Mítico diseño. Bueno, de todas formas, yo creo que le voy a quitar la cubierta. Me vas a cobrar 11.000 pavos por quitársela, tío. Te voy a arrancar las piernas. Pasamos al apartado de retrovisores. Los de serie me molan. Aunque los podemos quitar, también podemos dejarlos en acabado cromado e incluso de carbono. Estilizados. No me parecen feos, ¿eh? Sí, son un poquito más estilizados respecto al de serie. Vale. Le podemos poner esa opción. Me gusta como todos son muy japos, tío. No tenemos ninguno en el pilar de delante. Todos están en el paso de rueda. Muy guay. Porque además es lo que yo iba a poner si o si no concibo otra cosa en este modelo. Así que nada, ponemos esta opción y entramos en pintura. La verdad es que tenemos muchas opciones disponibles para este coche. Creo que hay varios colores que pueden quedar bien. Imagínate un 240Z de estos en color negro. Pues ya está. De primeras, perfecto. Emplateado, perfecto. No hay nadie a quien no le guste este coche emplateado. Nunca va a ser un error. Si lo quieres poner en un rojo, tal vez un rojito yo no lo veo. Pero que me decís una cosa tal que así. ¡Wow! Mola mucho el rojo cavernet. Por supuesto, tal y como os comentaba antes, el naranja es un clásico para este coche. Y de hecho me gusta incluso un poquito más que el granate. El granate es elegante y este es un poco más macarra. Pero me mola, me mola. Le podemos sacar ese toquecito macarra que os comentaba, ¿vale? Colores clásicos de este tipo, pues bueno, se los puedes poner también sin problema. Esta opción no es mala. También es un clásico dentro del 240Z. Esto es bastante W o W. Es decir, ¡Wow! ¡Oh, ostras! Me mola en azul oscuro mucho, ¿eh? Yo creo que se lo voy a poner, ¿eh? Sí, lo que ya no sé es si le voy a instalar este o este otro. La verdad es que me mola hasta el nombre. No lo estaréis viendo porque lo estoy tapando, pero mirad esto, tío. Azul Midnight. Es que mola hasta el nombre. De todas formas, creo que voy a poner este. Sí, vamos a poner el azul oscuro, normal y corriente. Y vamos a pasar al color secundario que no sé qué cambiará. Las pinzas tal vez. No parece... Ah, mira, las manetas, tío. ¿Cómo están de casa? ¿Están en cromado? Creo que sí. Es que me las vas a dejar en cromado. Sí, mira, ya está instalado. Vale, vale. Nada, ahí no hace falta tocar nada. Color de tapicería. Qué guapo, tío. A ver, en negro ya queda a la perfección. Siempre sí sobre seguro. Pero podemos poner tal vez un cremita que con el color... ¡Ostras! 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 Claro, es que es una combinación muy arriesgada. Es decir, con el color azul poner crema en el interior, por supuesto, va a quedar bien. Y esto me mola. Mirad esto, tío. Pero claro, yo pondría el exterior en negro. En negro, con el color este dentro, estaría muy, muy guapo. Quizás sí, como os digo, no está mal, pero ya es jugar con fuego, ¿vale? ¿Qué me decís de este? Marrón, arena se llama. A ver cómo queda desde fuera. A la perfección, ¿no? Yo creo que a todos nos mola. Así que lo ponemos. Además, me gusta muchísimo el interior de este coche. Tenemos los relojes en el centro como buen Z. Pero además, paneles de madera. Es una combinación rara. Yo los paneles de madera los asocio tal vez un poquito más al 2000 GT. Pero bueno, es que al final este coche es una mezcla. Del 2000 GT y del 240Z, ya sabéis que en la época los fabricantes japoneses querían ponerle madera a sus suaches para parecer modelos premium y así llamar la atención de los estadounidenses. Y de hecho, fue un éxito. Bueno, en cuanto a alerones, tenemos 22, nada más ni nada menos. Es una locura, tío. Hay un montón de opciones, ¿eh? De verdad que sí. Estos no están mal. Pero es que me lo puedes alargar del todo, tío. Me da rabia que solamente ocupe el maletero. ¿Verdad que da rabia, tío? Falta algo. Esto es lo que falta. Alerón dividido. Te lo compro. Vaya que sí te lo compro. Creo que voy a poner ese, ¿eh? Vamos a revisar todas las opciones. También tenemos los más extremos, como no podía ser de otra forma. Pero ese es el ideal. Del color de la carrocería, como ocupe todo el parachoques trasero y problema solucionado. Si entramos en suspensión, ya veis que le podemos poner esta rebajada, que por supuesto se la vamos a poner. Me da rabia ese paso de ruedas, ¿eh, tío? Lo estoy pensando ahora que quedaría monstruoso con este coche. Y básicamente ya tenemos todo hecho porque lo último sería oscurecer un poquito las ventanillas y pasar directamente al apartado de llantas, donde tenemos un montón de opciones que van a cuadrar. Luego también existe la opción de no cambiarlas de serie. ¿Por qué? Pues porque nos vienen pintadas. Ya sabéis que las llantas de serie nunca se pueden pintar en este juego, pero al ser de segunda mano, ya veis que las de casa vienen así. Vale, si quieres tener el coche un poco más exclusivo, pues se la puedes dejar. Dicho esto, es que ni de coña, tío. Mirad esto. Mirad qué llantón. Es que esto es 10 de 10. Es muy complicado que una llanta de este estilo quede mal en un 240Z. Mirad esto, tío. Es perfecto. Mirad estos tres palos, tío. ¿Hay algo más capo que un 240Z con tres palos? Mirad los cuatro palos, tío. Es que son ideales estas llantas, de verdad que sí. ¿Pero qué pasa si le queremos dar un toque más moderno, como os comentaba antes, con unos seis radios? Mirad esto, tío. De hecho, os digo una cosa. Dependiendo de la llanta, le vamos a dar un aspecto u otro al coche. Guatanaves, tío. ¿Sí o no? Bueno, de hecho, ¿por qué razón sí? Esa es la verdadera pregunta, porque obviamente sí. Pero lo que os digo, si le queremos dar un toque clásico, las llantas es lo que va a determinar si va a ser clásico o no. Si le queremos dar un toque moderno, teníamos por ahí las T37. Lo que pasa es que a mí unas guatanaves con el borde cromado me llaman mucho. Qué bonitas son estas llantas, tío. Joder, qué bien quedan. El apartado de llantas llamado tuneado, para este coche es que es una joyita, ¿eh? Pero bueno, de todas formas, vamos a entrar al apartado de circuito o de urbanas. Creo que era el otro, ¿no? Urbanas. Esta de aquí creo que es. Porque también tenemos unas guatanaves, pero un poco más grandotas. Mirad, con más garganta. Están también 10 de 10. Así que las vamos a instalar. Fujiwara personalizadas y vamos a pasar directamente al color de llantas, donde podríamos dejarlo enplateado. Creo que no es mala opción, pero con ese borde cromado, amigos, permitidme que ponga el acabado en dorado. Oh, amigos, ¿por qué cojones llevo más de seis años esperando para tunear este coche? Mirad que he entrado, ¿eh? Con la esperanza de que me instalasen unos separadores, porque ya sería el toque final, pero simplemente no es posible. Así que lo vamos a dejar tal y como lo estáis viendo. Qué pena, ¿eh? Joder, qué guapo está, tío, con este kit. Qué bonita. No se puede, no se puede. No puedo caer en eso, amigos. Se tiene que quedar de esta forma y ya está. Lo bueno es que si te gusta el coche, lo puedes tunear de una forma completamente distinta. ¿Os apetece que entremos y que lo tuneemos en naranja con otro diseño? ¿Se puede hacer, tío? ¿Le metemos una cubierta aquella de rally para darle un aspecto algo más radical? También se puede hacer. Si es que podemos hacer lo que queramos, es lo bueno de estos coches japos, amigos. Que nos dan muchísimo juego. Por cierto, estamos de noche. Me gusta. Por primera vez me gusta. Ya sabéis que odio salir de tunear y que siempre sea de noche porque no puedo ver el tuneo. Pero es que este coche yo creo que está para sacarlo en la autopista y ponerse algo que dé, pues, a las 2 de la mañana, ¿no? Como son ahora. Efectivamente. Así que nada, de hecho, en la autopista vamos a zanjar el vídeo. Me gustaría, de todas formas, abrir todas las puertas y tal. Y es que ya habéis visto que este coche es muy modificable. Teníamos diferentes radiadores, bloque motor y demás cosas. Entonces, pues bueno, creo que vale la pena. Ya le echemos un vistazo en parado. Pero bueno, vamos a ir a la autopista, tío. Mira, mira qué miedo, tío. ¿Qué hace un Z como este saliendo a la autopista a esta hora de la mañana? Pues bueno, evidentemente toda la gente que está a mí alrededor sabe que voy a hacer gamberradas. Como por ejemplo, pisarle a fondo y a correr. Bueno, a correr entre comillas. Ya sabéis que en cuanto a rendimiento nunca los modifico. Volvemos a lo del comienzo del vídeo. Soy pobre, amigos. Que no me puedo permitir modificar todo lo que yo quiera, coño. Tengo, bueno, aún tengo un millón seiscientos mil, eh. Soy oficialmente millonario todavía. Y bueno, lo cierto es que me estoy intentando autoconvencer. Diciendo que me mola que sea de noche. Pero me da una rabia que flipas, tío. Quiero ver la luz del sol. Es que tiene una pinta increíble este tuneo, eh. Allí delante creo que hay una gasolinera. Si no me equivoco, ¿verdad? Vamos a parar en esa gasolinera. Que seguramente habrá farolas. Ahí abrimos todo. Vemos la maderita desde fuera. Creo que puede lucir muy bien con esa combinación que hemos hecho de color crema exterior azul oscuro. Y yo creo que en esa gasolinera pues terminamos el vídeo. De hecho, me gusta, eh. Podríamos decir que es un parking aérea, eh. Ya sabéis, tío. Aquí es donde entramos para quedar contra otros pilotos. Y hacer una carrera aquí por la One Gun, por la C1 y todo este tema, eh. Ya te digo, tío. Mirad, mirad aquí qué fotón podría salir. Es cierto que no hay muy buena iluminación aquí que digamos. Quizás me voy a acercar al cartel este. A ver si aquí se ve un poquito mejor. Y muy chulo, tíos. La verdad es que sí. No quería jugar al juego de Rockstar, pero, ostras. Rockstar ha ganado y gracias por crearme la necesidad de comprar esta mierda. A esta mierda que, por cierto, no se le ven las llantas doradas. Sol, podrías aparecer, tío. Por fin. Y ahí lo tenemos. No hay nadie en el parking aérea, tío. No tiene huevos a pilotar, eh. He jubilado al resto de pilotos. He ganado a todos. Sí, sí. Definitivamente combinación guay. Tío, quítame eso de Karin, coño. El negro dentro, por supuesto, también iba a quedar bien. Pero no es un error este color crema. O sea, puede ser que el color secundario, aparte de las manetas, también pinte algo del capó. Lo que pasa es que yo no veo nada, ¿no? Ahí tenemos el 1900, ¿no? Pero ya veis que la tapa es de color negro. Yo veo que el motor es muy grande para ser un 1900. ¿Qué cojones es esto, tío? Corregidme si me equivoco. Pero aquí no es donde va la batería en un Toyota 2000 GT, eh. Creo que sí, tío. Me gusta esa combinación de referencias y tal. Muy guay, tío. Muy guay. Eh, que me voy contento del vídeo. Al fin y al cabo, tío. Lo tengo que admitir. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, podéis dejarle ahí un buen me mola. Y nos vemos en próximos gameplays. Cuidaos, adiós.